A casi un año de inicio de su construcción, estamos muy orgullosos de informar que el nuevo Centro de Justicia de Los Ángeles presenta un importante avance constructivo de un 20%. Esta nueva obra, desarrollada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ha generado más de 250 empleos directos y 600 indirectos en esta zona del país, generando positivos impactos en la región. Este edificio albergará a los juzgados de familia del trabajo, primero y segundo juzgado de letras de Los Ángeles y atenderá a una población de más de 130.000 personas. Además, este moderno edificio cuenta con un diseño sustentable que garantiza el acceso a la justicia de todas las personas, pues está pensado en las necesidades de aquellas que acudirán y trabajarán en estas nuevas instalaciones. Esta obra forma parte del compromiso permanente del Poder Judicial por entregarle una justicia oportuna, cercana y de calidad, a través del Plan Quinquenal de Inversiones con miras al 2030. Esperamos que esta obra siga avanzando conforme el programa definido y nos permita abrir sus puertas a fines de 2026.